¡Llegamos Gorgorito Trasatlántico! Nada como viajar al otro lado del mundo para sacar el alma por la garganta y declararle amor al tri. Porque si a Sudáfrica 2010 llegaron miles, y a Brasil el doble o triple de esos miles, ¿qué iba a impedir que a Moscú lo invadieran penachos, banderas o algún disfraz de torero? ¡Viva México! Apenas se presentó el tricolor en Moscú para entrenar y el aficionado mexicano no escatimó el esfuerzo. Llegó con los colores de la patria embarrados de los pies hasta el pescuezo. Lejos quedó el cántico de pesadilla para la Federación Mexicana de Fútbol que tantas multas costó. Lo de hoy es una letanía de amor, en la cancha, pero sobre todo fuera de él. Una costumbre del seguidor de la verde, que no importa el continente, él se desgarra la garganta con declaraciones de pasión y se embarran el cuerpo, el color de su nación. ¡Te amo! ¡Soy mexicano y del tri enamorado! ¡Gracias! ¡Gracias!